Sonido Acid es mi papi chulo Yo quiero estar solo Andando por la vida Por favor, te doy tu oro Todo listo ya, damitas y caballeros En el salón 30-30 Andando a un nuevo amor La presencia de los hermanos que renojó Por una vida mejor Para el santo y santiago Que hoy sí se bañó Vamos a echar los hundos de vida sabroso Nada más y nada menos en este super lugar La presencia de los hermanos que renojó En este super lugar de sabroso Vamos a la pista El tema se llama y nos dice Venga los tambores Venga sabroso Mira como dice Ella no es negra Ella es morena ¡Qué bonito! Esta noche Abuelita soy tu nieto Abuelita soy tu nieto Abuelita soy tu nieto Abuelita soy tu nieto Pero mi tierra Pero mi tierra y mi diosa De notas tristes volvió a la gaita Y los corpiños de rosa Y los corpiños de rosa saltaron todos sobre la falda Ella no es negra y morena Como son todas las de mi tierra Y su cintura se vea Y su cintura se veja Los remolinos sobre la arena ¡Ay, hombre! ¡Con carnaval la maranquilla! ¡Acompeando, ¿sabes? ¡Vámonos, recio! ¡Se llama, dice! ¡Acompeando, ¿sabes? Corte, corre. Corte, te cueltero. ¡Bravo! ¡Venga es saboresos! ¡Vamos, cuarenta, cuarenta! ¡Ándale, dice! ¡Vamos, cuarenta! ¡Vamos, cuarenta! ¡Vamos, cuarenta! ¡Vamos, cuarenta! Que bonito tema, que bonito el sabor Canta de Antonio Fernández, al compadre llamado Para que sepan que gaita, el carroso de tambor Y pena de esas maracas que hagan cosquillas sobre su talle Que se desgaje la esperma sobre las ruedas que te puse La música sabrosa Se nos recuerda los bailes nobles de tus abuelos En la presencia de los hermanos guerreros Mis sonidos aspectos ¡Ándale sabroso! ¡Oye el acordeón! ¡Oye el acordeón! ¡Oye el acordeón! ¡Una cumbia con acordeón! ¡Ahí! ¡Mira qué bonito sabor! ¡Ándale y dice! ¡Se va! ¡Se va! ¡Uno de los temas sabrosos! Esa noche en este buen programa Todo listo ya y todo preparado ¡Ja, preparado!